Mi nombre es Camila, soy estudiante del segundo año de la carrera de biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. Me decidí a estudiar esta carrera porque en el secundario tuve profesores que me incentivaron a estudiar algo relacionado a la ciencia. Y obviamente a conocer lo que es el trabajo dentro de un laboratorio y la investigación científica. Mi nombre es Malena Mulfedele, soy licenciada en biotecnología y actualmente becaria de doctorado de CONICET y trabajo en cronobiología estudiando los ritmos circadianos. Yo desde chiquita me encantaba hacer experimentos, me encantaba jugar con cosas y mezclarlas y sabía, tenía bien en claro que quería ser científica. Agarraba plantas, agarraba frutos que se me cruzaban por cualquier lado en el jardín de mi casa y empezaba a desarmarlos, empezaba a mezclarlos con cosas de la cocina. Entonces, justamente cuando estaba terminando el secundario, estaba el auge de la biotecnología, que era una carrera que había surgido hace pocos años. Y bueno, una de las orientaciones era la investigación y entonces decidí estudiar esta carrera. Mi nombre es Graciela Almaglio de Glickman. El 10 de abril se festeja el Día de la Ciencia en homenaje al nacimiento de Bernardo Usai, que fue el primer premio Nobel de América Latina y el primero de Argentina. Fue una persona que realmente marcó un ítem muy importante en la ciencia argentina y de toda la región. Su área de investigación fue muy importante en la parte de medicina, en fisiología, dado que estudió el rol de la glándula pituitaria en el control del azúcar en sangre y eso trajo aparejado un montón de adelantos, sobre todo en el área de diabetes, en el área de medicina. Ganó el premio Nobel del año 47. Nos ha pasado muchas veces incluso con personas que incluso son académicos, que nos dijeran que sí, la gente que estudia biotecnología o los científicos son todos locos y que trabajan solos en un laboratorio. Y la verdad es que es todo lo contrario, porque para trabajar en un laboratorio o hacer investigación científica es necesario el trabajo en equipo. Hago todos los días lo que me gusta y además en su momento la gente me decía, si vas a ser científica te vas a morir de hambre. Y la verdad es que no, que nada que ver, que ahora la ciencia está siendo muy respetada en el país. Tenemos un montón de incentivos y de becas para poder dedicarnos a hacer esto. Lo que más me gusta de BIO es que estás continuamente descubriendo cosas nuevas, hay avances científicos todo el tiempo, entonces es como que en cada laboratorio o en cada cursada que tenés, estás como descubriendo y asombrándote por las cosas que encontrás. Bueno, la beca que yo tengo de CONICET es una beca de doctorado que dura 5 años. Y así, bueno, uno tiene que presentar un proyecto de CONICET en algún laboratorio donde se realice ciencia. Y así como están las becas de CONICET, también están las becas de agencia que tienen una duración de 3 años, pero también es para realizar lo mismo, para realizar un doctorado. Y una vez que se finaliza el doctorado, lo que uno puede hacer si quiere seguir con esta carrera es presentarse a una beca de postdoctorado que dura unos 2 años. Empezó trabajando bastante arduo para darle un rol importante a la carrera científica argentina. Estuvo durante muchos años al frente de importantes, el CONICET, por ejemplo, estuvo una cátedra importantísima en la Universidad de Buenos Aires y también fue perseguido por dictaduras militares, por lo cual tuvo que abandonar sus tareas y tuvo que crear en forma paralela un instituto de investigación privado. En el futuro me veo siendo útil para la sociedad a través de, obviamente, mi carrera. Me gustaría ser una buena divulgadora de lo que es la ciencia y la tecnología y me gustaría también trabajar en algún laboratorio importante, sacando o dando a conocer a la sociedad algún avance científico importante para el país, para el mundo en general. La mayoría de nuestros egresados están muy bien conceptuados en distintos laboratorios de investigación. Eso es importante como incentivo para los ingresantes, me parece. Como nos apasiona tanto lo que hacemos, no nos importa perder tiempo o no nos importa venir los fines de semana a hacer cosas, porque en realidad lo que queremos es ver el resultado de nuestros experimentos. Bueno, ahora voy a entrar a cursar Biología, que es una de las materias que más me gusta de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!